¡Mira que soña! ¡Mira que soña! Me extrañaba que no viniera... El agarrobo, aquí a la que le tocara el culo a la gota. Pero, al agarrobo, al año que viene, si venimos, fue el bocadillo jamone. El bocadillo jamone al año que viene, que si no cobras... ¡Ah, que lo tenéis ahí! ¡Me cago en la hostia! ¡Uy, perdón! Me rompon... Espérate, espérate, que aún no he bebido. ¡Talón, en la bodega poniendo jamón! Un jamón buenísimo. El vino picao, pero jamón muy bueno. Bueno, pues les vamos a dejar. Toma, toma la bota, toma la bota, si no me la beberé. Y se fueron a confesar Una partida de carbón Se fueron a confesar Se fueron a confesar En mi vida había visto En la iglesia un melónal En la iglesia un melónal Una partida de carbón Pueden aplaudir Pueden aplaudir si quieren, eh ¡Gracias! ¡Aplauden! ¡Gracias! 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 Esto ha sido con todo el cariño, eh ¡Marranete me dice! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Le iba a decir, anda que los empajares ustedes no harían cosas, eh con la llave esa grande, eh, ¿se acuerdan del empajar, verdad? La llave esa jodo Igual que la de la iglesia que para subirla al culo la tenía que subirla en un carretillo la de mi pueblo voy a llamar a burbu asombrado igual alguna vez también ha venido, pero bueno al final qué bien, ¿no? por lo menos me ha enseñado la dentadura ya que la ha pagado, ¿verdad? sobre la vez Gracias.